Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para hablar un poquito de los últimos rumores que han surgido en el mundo de la NBA Vamos a hablar un poquito de la situación de Westbrook, que todavía no está confirmada su llegada al equipo de Denver Nuggets Se supone que sí, pero todavía no hay nada firmado y hay detalles al respecto Vamos a hablar un poquito de la situación de Mark Cannon, que está compleja y tiene pinta de que va para largo esto Y de que quizás se termine quedando en Utah y es lo más probable eso, de hecho Vamos a hablar de D'Angelo Ross, el que el Lakers parece que está por allí buscando alternativas Las conseguirá, no lo sabemos, pero vamos a hablar un poquito al respecto Y vamos a hablar también de la situación de Chicago Bulls, con en este caso Zach Lavin y compañía Así que vamos a hablar un poquito de todo esto, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montón Así comenzamos justamente con lo primero que les comentaba, lo de Russell Westbrook Los últimos rumores lo que dicen es que Westbrook podría firmar un contrato de dos años con los Denver Nuggets Tras el traspaso y corte correspondiente del equipo de Utah Jazz Se suponía que Westbrook había firmado un contrato de un año, contrato mínimo simplemente Pero parece que el contrato podría llegar a ser de dos Según se informa, los Denver Nuggets contratarán a un futuro miembro de la fama Con un contrato de varios años de temporada baja Zach Lowe, de ESPN, informó en el día de hoy viernes que lo hace Russell Westbrook Probablemente se unirá a los Nuggets con un contrato de dos años con opción de jugador en el segundo Westbrook está disponible porque Utah Jazz lo despidió después de adquirirlo en un canje de los Clippers El producto de UCLA y termina en Denver no es ninguna sorpresa Woznarowski de ESPN informó después del intercambio con Clippers el 18 de julio Que se esperaba que Utah acordara una revisión del contrato para dejarle camino a los Denver Nuggets Se habló de hecho de Westbrook a los Nuggets desde el día 1 de la agencia libre O incluso algunos días antes ya se rumoraba un poquito pero después se hizo mucho más factible Pero fíjense ustedes, el 18 de julio fue el traspaso que lleva en este caso a Westbrook al equipo de Utah Jazz Y sigue sin pasar nada, o sea, sigue sin haber un contrato firmado Hubo un momento en que la incorporación de Westbrook a un equipo contendiente como los Nuggets Sería una de las historias más importantes de toda la temporada baja Su currículum incluye jugador más valioso MVP en 2016-2017 Títulos de anotador, título de asistente, 9 All-NBA, 9 All-Star y un lugar en el equipo de 75 aniversario de la NBA No está tan lejos de ser uno de los mejores jugadores de la liga Su explosividad en cancha abierta y su capacidad para llenar la hoja de estadísticas Eran casi inigualables, sin embargo va a cumplir 36 en noviembre y no es el mismo jugador Que estuvo en Oklahoma City hasta hace algunos años Westbrook ha estado rebotando después de jugar 11 temporadas para el Thunder Y vistió la camiseta de Houston Rockets, Washington Wizards, Lakers, Clippers en temporadas recientes Y Utah también, aunque no se la llegó a poner dos veces, estuvo en Utah Eh, días nomás, pero estuvo Todavía puede aportar chispas, teniendo desde el banquillo Es alguien con el que puede anclar la segunda unidad de Denver Tal como hizo con los Clippers temporada pasada Cuando terminó séptimo en la votación a septiembre del año La elección de los Nuggets también es notable Porque es lo único que le falta en su lista de logros de anillo de campeón Denver ganó el título durante la temporada 22-23 Y probablemente volverá a estar en la lista de contendientes realistas de la próxima temporada Con shock echa a la cabeza Si Westbrook se destaca en su rol, tal vez finalmente pueda llevarse a casa un anillo En la última parte de su carrera La cuestión acá Es que se está demorando mucho la situación Y yo creo que Denver se pensaba llevar a Westbrook con un contrato solamente de un año Y a ver qué pasaba Y Westbrook ahora está pidiendo dos Y ahí creo yo que está la negociación Porque ahí es donde está anclada un poquito la situación Me parece a mí Que Westbrook quiere dos años para jugar un par de años más Y estar seguro, seguir a la NBA Por lo menos otra temporada Y Denver no Denver dice, un año solo está bien y vamos a probar Vamos a ver, yo creo que le van a terminar dando los dos años Porque la verdad que si Denver no se lleva a Westbrook Que era una de las opciones realmente más importantes para el equipo Al principio de la temporada baja Reitero, al principio de la temporada baja Los objetivos de Denver eran Westbrook por un lado Y Saric A Saric ya le consiguieron A Westbrook pareciera que también Si no terminan cerrando este traspaso Es un papelón para Denver la temporada baja Ya es bastante mala de por sí Pero si encima no se llevan a Westbrook Es ya esto medio papelonesco Entonces a partir de esto creo yo que Lo van a terminar cerrando Y con contrato en este caso de dos años Contrato de un año con opción de jugar en el segundo Es decir, contrato de dos años para él Por otra parte Mark Cannon También hay rumores al respecto Y los rumores no son positivos para Warriors en este caso No son demasiado positivos para Warriors Porque parece que está complicada su salida Dice, a pesar de que los rumores de interés de toda la NBA Se informan que Utah Jazz no están buscando Cambiar al delantero de Lory Mark Cannon Al menos que reciban una oferta muy sorprendente Estuvieron hablando hoy Brian Winhors Junto con McMahon Y junto a esos periodistas que están por allí en Brian Winhors And the Hoop Collective Está muy bueno ese podcast la verdad Está Tim Bontemps también en este caso Y Tim McMahon señaló que si bien Utah no está ofreciendo activamente a Mark Cannon Potencialmente lo haría si recibieran una oferta Que fuera demasiado buena para dejarla pasar Esa es la información que tiene Tim McMahon Y es una información que teníamos más o menos en líneas generales A ver Utah no lo está vendiendo activamente en Mark Cannon Utah tiene el plan de renovar a Mark Cannon Ni bien pueda, que es el día 6 de agosto Entonces a partir de eso Para el resto de equipos es complicada la situación también Al fin y al cabo Quieren un jugador que Utah no está muy dispuesto a vender Ahora, si algún equipo le ofrece muchísimo Bueno, ahí Utah evidentemente puede hacer algo al respecto Dice No creo que Utah ya lo esté ofreciendo Pero si les das una oferta que no puedan rechazar La van a aceptar El problema aquí es que no ha habido nada Siquiera medio parecido a una oferta que no puedan rechazar Y ahí está la cuestión Caso Warriors Warriors parece que ofreció a En este caso Moses Modi Junto con algunas primeras rondas Esa no es una oferta que Utah no pueda rechazar Esa es una oferta bastante rechazable Digamos Ahí está la cuestión No va a ganar alguien que se lleve a Mark Cannon Seguramente va a perder el traspaso Puede ganar en tener un mejor equipo a corto plazo Eso sí Pero el traspaso Estén seguros que lo va a perder Así como yo qué sé Lo perdió Nixco llevándose a Michael Bridges O sea, dio 6 primera ronda Es un montón Evidentemente que es un montón Es inviable Es una barbaridad Sí Pero bueno Tiene a Michael Bridges La fin y al cabo Es importante También Y Utah está en la misma O sea Si vos querés llevarte a Mark Cannon Va a requerir un montón Un montón realmente Y no hay nadie que haya hecho una oferta Siquiera medio parecida a eso Mark Cannon Que fue nombrado a All-Star Por primera vez durante la temporada 22-23 Está listo para lanzar al último año De su contrato de 2024-25 Y solo contará con 18 millones Contra el tope salarial Es elegible para la primera extensión El día 6 de agosto Zaglow de ESPN Informó a principios de mes Que un montón de equipos Han mostrado interés En negociar con Mark Cannon Incluido Miami Warriors San Antonio Sacramento Y algunos otros más Eso se produjo además Poco después de que Jay Fischer De que ya juega Sport Informara que Esperara que él Ya priorizara la extensión Del contrato de Mark Cannon Esa es la información que hay Mark Cannon de 27 años Fue originalmente la selección Número 7 Draft de 2017 De la NBA Por el equipo de Chicago Bulls Por supuesto Pasó a las primeras 4 temporadas Con Chicago Bulls Una con Cleveland Antes de ser traspasado A Utah Jazz Como parte de intercambio Que involucró al base Donovan Mitchell Durante sus primeras 5 temporadas Mark Cannon promedió Unos sólidos 15 con 4 puntos 6 con 8 rebotes por partido Pero llevó su juego A un nuevo nivel en Utah En su primera temporada Con Utah Jazz Mark Cannon promedió Un máximo de 25 con 6 puntos Por partido Junto con 8 con 6 rebotes 3 triples anotados Y una como nueva asistencia Mientras tiraba 50% De campo y 39 desde el triple O sea Una barbaridad Los números Mark Cannon Aunque Mark Cannon No fue incluido en el equipo Alta de la conferencia oeste La temporada pasada Fue tan bueno como el año anterior Con un promedio De 23 con 2 puntos 8 con 2 rebotes Y par récord personal De 3 con 2 triples Y 2 asistencias por partido Mientras tiraba 48% de campo Y 39,9 desde el triple O sea Mejoró un poquito de triple Empeoró un poquito de campo Pero la verdad Que números muy parecidos El premio Mayor Progreso Del 2023 Es sin duda El mejor jugador de Utah Sin duda A día de hoy por lo menos Sin duda Y cambiarlo indicaría Que la reconstrucción del equipo Está lejos de terminar Y otro terminó 12 El año pasado Con récord de 31-51 Y dado lo dividida Que está en la conferencia Es difícil imaginar Que Utah Jazz Este compitiendo Por un lugar En el playoff La próxima temporada Incluso si mantienen A Mark Kanen El Jazz claramente Necesita poner más talento Establecido alrededor De Mark Kanen Para ascender En el orden jerárquico Pero después de fracasar En la agencia libre Y aparentemente También en el mercado De cambios Intercambiar a Mark Kanen Puede ser una consideración Ya que el Jazz No parece un contendiente A playoff En el futuro cercano Eso es cierto tampoco El tema es que Los Utah Jazz Parecieran ser Un poquito cabeza dura En el sentido De que no quieren Dar el brazo a torcer Utah se maneja De esta manera últimamente No quieren dar el brazo a torcer Y esa es la situación Eso es lo que está sucediendo Entonces a partir de esto Yo me iría olvidando De Mark Kanen La verdad Yo si fuera Wargo Si fuera San Antonio Algunos de esos equipos Que están pensando en Mark Kanen Me iría olvidando de él Porque yo no veo Mucha manera De que se termine dando esto Yo si fuera esos equipos Iría por otro lado Iría a buscar Otras alternativas Si pudiera Porque reitero Para que San Antonio Le lleve a Mark Kanen Van a tener que dar A Keldon Johnson Junto con 5 primeras rondas Y San Antonio No va a hacer eso Porque Mark Kanen No lo vale tampoco La verdad Las cosas como son Y para Wargo Llevar a Mark Kanen Van a tener que dar A Mowdy Poncien Kuminga Y dos primeras rondas Que es lo que tiene Wargo Y evidentemente Que Mark Kanen No lo vale tampoco Entonces yo iría Por otro lado Evaluaría otras alternativas Otras opciones Que si Cam Johnson Que si Kuma Que si algún otro Que si Fine Smith Llegado el caso Son dos jugadores Que seguramente No son mejores que Mark Kanen Aunque quien sabe Me gustaría ver también A Mark Kanen En un buen equipo A ver que hace Porque la verdad Claro Meter unos números preciosos En Utah También es una cosa Que bueno Hay que ver También hay que ver En algún buen equipo A ver si Mark Kanen Puede emular Eso que ha hecho en Utah Porque eso también Está por verse Reitero También está por verse Entonces a partir de eso Bueno creo que hay que Mirar para otro lado Directamente E ir un poquito Cerrando la novela Mark Kanen Que no se va a cerrar Ya les digo yo Vamos a seguir hablando De Mark Kanen Segurísimo Pero la verdad Yo por mi cuenta Ya iría medio que Cerrando esta cuestión No creo que Mark Kanen Se mueva de Utah Sinceramente Le van a renovar Contrato el día 6 de agosto Le van a dar un contrato Gigantesco Van a reestructurar Su contrato esta temporada Y le van a dar Muchos millones también Las próximas Alrededor de 30 y pico 40 Y por ahí van a ir las cosas De cara a lo que se viene Para Utah Y Mark Kanen Y compañía Así que veremos En que termina toda esta cuestión Pero tiene pinta que Hay un spoiler muy grande Ya de como va a terminar Todo esto Me da la sensación Por otra parte Bueno el Lakers Lakers estaba también Buscando alternativas Dice que D'Angelo Russell Bueno Que Lakers ha buscado Cambios por D'Angelo Russell Desde que ejerció Su opción de contrato Esto es algo que Hemos sabido últimamente También está claro Que Lakers está buscando alternativas D'Angelo está disponible Para los equipos En un intercambio Si alguien quiere hacer Una oferta a Los Ángeles Lakers En el último episodio De Buhas Block Que comienza en minuto 16.30 Joan Buhas De D'Atlete dijo Que Lakers Estaba ofreciendo a Russell En intercambio Desde que optó Por su contrato De 18,7 millones La próxima temporada No es ninguna sorpresa Esto la verdad Esto es algo que Evidentemente ya se sabía Que los Lakers Están tratando de traspasar A D'Angelo Russell Se suponía que estaría En el mercado de canjes Tan pronto como aceptó Porque no había Mucha otra forma De mejorar su plantilla Lebron estaba dispuesto A aceptar un contrato Con un descuento Para liberar Opción de El nivel medio La excepción de 12,9 millones Pero la verdad Que no hubo Para Lakers Jugadores que realmente Le hicieran a Lebron Dejar ir tanto dinero Entonces a partir de esto Lakers ya no tienen Otra opción Que cambiar a D'Angelo O sea Cuando Lakers Perdieron a Clay Thompson Se fumó un importante Descuento por James Firmó 2,7 millones Menos de su máximo Pero igualmente Eso no Quita que Lakers No tenga espacio salarial A pesar de que Russell Está jugando con un contrato Que vence Los equipos no necesariamente Buscan intercambiar activos Solo por ahorro financiero A largo plazo Al menos ahora Buja dijo recientemente Que Russell se encuentra Entre varios jugadores actuales De los Lakers Con un valor comercial Entre neutral y negativo En toda la liga Es todo un tema ¿No? Russell viene de una De sus mejores temporadas En la NBA Esto es bien curioso La verdad El problema para Lakers Para mí está más En el fit Que en otra cosa ¿No? Está más en que Lakers a día de hoy No necesita a D'Angelo Russell D'Angelo es un jugador Que tiene unas características Que Lakers no requiere A día de hoy Y que tiene muchos jugadores Muy parecidos Porque tenés Austin Reeves De hasta hasta Dalton Connect Tenés obviamente también A Gay Vincent Que bueno Es más intraspasable Pareciera que D'Angelo todavía Ya tenés unos cuantos por allí Ya tenés unos cuantos Entonces esto Da lugar a que Evidentemente D'Angelo Sea un poco descartable Para Lakers Pero eso no quita Que yo creo que D'Angelo Ha jugado muy bien Y que también al mismo tiempo Para Lakers Debe ser difícil encontrar Ya de por sí No hay muchas soportas Por D'Angelo Si es que hay alguna Y si hubiera alguna Es difícil pensar Es difícil pensar En este caso En un Lakers Que salga ganando De algo O sea Porque Nadie te va a dar algo Que vos realmente Aprecies demasiado Y reitero D'Angelo jugó bien O sea Viene de una de sus mejores Temporadas en la NBA El jugador de 28 años Promedió 18 puntos 41,5% de acierto En 3 puntos Y 6 contra asistencias Por partido En 76 apariciones Sin embargo Históricamente Ha sido un tiroirregular Y un base dominante De balón Que no siempre busca La ayuda de su compañero Esto es todo cierto Todo cierto Si los Lakers Quieren obtener Algo de valor significativo De Russell Tal vez les convenga Comenzar la temporada con él Eso permitirá A otros equipos Que evalúen sus plantillas Antes de decir Si les conviene Seguir en su camino Actual O hacer un movimiento Para conseguir un contrato Que esté a punto de expirar Y liberar salario Eso es El único valor Que tiene D'Angelo Es que son 18 millones De un contrato que expira Es el único El único valor real Que tiene D'Angelo Porque para el resto De los equipos Bueno, no están buscando Jueres de esas características Ahora Para Lakers A mí me parece un poco mal La verdad Que el señalado Sea D'Angelo Russell Casi que al 100% No gana tanto D'Angelo Russell Como para hacer un contrato Tóxico o algo por el estilo Y D'Angelo el año pasado Jugó muy bien La verdad A mí me gustó mucho La temporada de D'Angelo Debo reconocer Y muchas veces Se lo ha señalado Demasiado fuerte Yo sé que en playoff Ha jugado mal Eso lo tengo clarísimo En playoff Ha sido un horror Tanto el año anterior Como este D'Angelo Sí, podemos estar de acuerdo Un poco en eso Pero la verdad Es que ha jugado En líneas generales De los ciento y pico Partidos de juego Con Lakers Ha jugado más mejor Que peor O sea Más mal que bien Entonces señalarlo Y tratar de venderlo Así por cualquier cosa Tampoco es plan Y reitero Las características D'Angelo Hacen de un jugador Que no esté siendo Muy buscado en la NBA La NBA A día de hoy Todos los equipos Están buscando lo mismo Todos los equipos Están moviendo en el mercado A día de hoy Que son, no sé Warriors, Sacramento Miami No sé Todos esos equipos Están moviendo Y buscando alternativas Están buscando tres ideas Están buscando aleros tres ideas Gente alta Gente que pueda Y los nombres Vieron ustedes Que son siempre lo mismo Son, o sea O Kuzma O Cam Johnson O Mark Cannon O en menor medida Fanny Smith O Coro Se habla un poco de ellos No hay nadie Que esté buscando un base Que anote Y mucho Y tire mucho Y tenga el pelot En sus manos Mucho No hay nadie Que esté buscando eso Entonces claro No te van a dar nada Por él Lo mejor para Lakers Es quedárselo Creo yo El problema de Lakers En esto Me da la sensación Es que Lakers Sigue buscando alternativas Por DiAngelo Y eso no está bueno Si no vas a sacar nada Y vos sabes que no vas a sacar nada Todos estos rumores De que Lakers Está buscando intercambios No están buenos Porque perjudican mucho Si ya DiAngelo Está frustrado O lo que sea El año pasado DiAngelo venía jugando Bastante bien en temporada Y el hecho de que Lakers lo estuviera vendiendo Tan así Al 100% Porque Pudo haber estado DiAngelo En el traspaso De DeJounte Murray Si Lakers hubiera estado dispuesto A dar un poco más Eso no es bueno O sea No favorece A lo que es el equipo Que vos estés Todo el tiempo En rumores de intercambio Y todo eso No favorece para nada A DiAngelo Eso le debe sonar Completamente a la cabeza Todo el tiempo Entonces Lakers Bueno yo creo que Se tiene que tranquilizar Un poquito Y dejar de De tirar nombre Para arriba y para abajo Tanto Vaya uno a saber después Que tanto es real Y que tanto no Pero si que hemos sabido Que Lakers ha estado En conversaciones Hay noticias Esto es rumor Pero hay noticias De que Lakers Ha estado en conversaciones Por DiAngelo Si ha habido Y evidentemente Que eso no ayuda Al clima grupal Y al clima de DiAngelo Rossell en particular Tampoco Así que veremos Ojalá que Lakers Bueno pueda Salir bien parado De esta situación Y hacer las cosas De la mejor manera posible Pero yo tampoco Esperaría mucho cambio Es por DiAngelo Porque no creo Que haya mucha posibilidad No creo que Haya ningún equipo A día de hoy Que lo quiera demasiado A DiAngelo Me da la sensación Capaz que me equivoco Pero me da la sensación Y por otra parte Bueno hablando de jugadores Que tampoco son muy queridos Hay que hablar de Chicago Que Chicago tiene varios De esos La verdad que Chicago Tiene un montón de esos Es probable que los Bulls Comenzan la temporada Con Zach Lavin Si claramente que si Según Mark Stein Esto es información También de hoy Experto en la NBA Los Chicago Bulls Probablemente comenzarán La próxima temporada Con Zach Lavin En su plantilla Y si La verdad que si La Bina y los Bulls Quieren separarse Pero Chicago No ha encontrado Un comprador para el guardia Debido a sus tradiciones Y sus contratos Están la misma O sea Es un caso Medio parecido Con la diferencia De que a ver La Bina es mejor jugador Que DiAngelo Por supuesto Eso está claro Pero también hay que decir Que tiene un contrato Mucho peor Mucho más feo De más años Y se lesiona un poquito Más que DiAngelo DiAngelo el año pasado Jugó bastante la verdad Pero se lesiona un poquito Más en líneas generales Bueno Bastante más Por lo menos En las últimas temporadas DiAngelo también es un jugador Que es bastante Porque va a lesionarse Pero últimamente ha jugado bastante La Bina es un jugador Que últimamente ha jugado Bien poco Fuente de la Liga dice Que los Bulls Están resignados La palabra resignados Es como que ya está O sea Tan 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 pobreza nomás Al hecho de que probablemente Se verán obligados A comenzar una nueva temporada Con Zach Lavin En la plantilla Y dar un paso más Al tratar de ayudar A reconstruir algo De valor comercial Después de meses De esfuerzos Infructuosos Es lapidario El artículo es lapidario Para encontrar Un nuevo Garatro de un intercambio Y después de que Una lesión del pie Y una eventual cirugía Limitaran al jugador De 29 años A solo 25 partidos La temporada pasada Informó Stein Es imposible O sea Claramente está Re difícil Sacar O sea No hay chance O sea Nadie lo quiere a la Bina Es la realidad Así que está muy Pero que muy difícil Esto Está muy pero que muy difícil La Bina va a empezar La temporada con Chicago No hay mucha chance De que no El problema Allí por supuesto Es que ponen a la Bina En posiciones Para reconstruir Su valor comercial Está destinado a chocar Con el deseo de Chicago De terminar con uno De los 10 Pero registro Claro Chicago Quiere en este caso Tanquear fuerte O sea Chicago quiere una temporada De tanqueo extremo De que Gidi La rompa toda De que Kobe White Y Ayo Osun Y Patrick Williams La rompan toda Pero perdiendo Toda la mayor cantidad De partidos que se pueda Para tener el peor pick posible Y tratar de conseguir A Cooper Flagg Si se puede O alguno de los otros Chicos que hay un montón Que son muy buenos En el próximo draft Hay un montón Y obviamente Con su Rook Con Busselis Que Busselis La rompa toda Esa es la cuestión Entonces claro Es incompatible Poner a la Bina Como para tratar De que la Bina Gane En este caso Valor Y al mismo tiempo Tratar de perder Todos los mayores partidos Posibles Y poner a todos los jóvenes Eso una o la otra Esa es la cuestión Entonces al fin y al cabo Es complicado Porque además El pick de Chicago Es protegido Es protegido top 10 Y si no se lo queda Sananto Creo que dice acá San Antonio Cae fuera del top 10 Es protegido top 10 Y si cae del 11 En adelante Se lo queda San Antonio Entonces claro El deseo de Chicago Es ser muy mal equipo Lo peor que se pueda Lo peor que se pueda Esa es la cuestión Entonces Está complicada la cosa La Bina 2 veces solta Promedió 19,5 puntos 5,2 rebotes 3,9 asistencia 0,8 Robo 0,3 bloqueos La temporada pasada Mientras tiraba 45% Del campo Y 34,9% Del tripe No jugó bien tampoco La Bina El año pasado Lo que vimos de él Tampoco fue muy bueno Entonces está complicado Los Bulls adquirieron A la Bina De los Team Bulls En 2017 Según el periodista Joe Coley De Chicago Sun Time La relación entre la Bina Los altos mandos del equipo Está completamente destrozada Y llena de desconfianza Tanto entre los altos mandos Como con el entrenador También Con Billy Donovan También la relación Es malísima Ya desde el año pasado La relación es pésima La Bina Es su representante Además que es Ni más ni menos Que Crash Sport Que sabemos también Cómo se manejan Como una especie De mafia O algo así Que te mata Te liquidan O sea Te piden traspaso Te sacan de juego Hacen lo que quieren También O sea Son complicados Siento que fueron engañados Sobre posibles destinos De intercambio Y los Bulls pensaron Que la adaptación De Lavin Por una cirugía Final temporada En el pie derecho Cuando la revisión De la acción Aún estaba sobre la mesa Fue un contragolpe Bajo cintura Bueno Vamos a ver Qué termina pasando En este caso Pero no pinta bien La situación Para Chicago La próxima temporada En todo este embrollo Es toda una cuestión Ojalá que Chicago Encuentre un lugar Para Zach Lavin Rápido Como para poder De una vez por todas Empezar a reconstruir Su equipo Porque eso sería lo ideal Claramente Eso sería lo ideal Pero está complicada También la situación Está muy pero que muy complicada La situación con Zach Lavin Así que veremos En qué termina todo esto Al mismo tiempo También está complicada La situación con Busevich Eso estuve leyendo También en los últimos días Más que nada Complicada la situación Con Busevich En el sentido De que ellos también Quieren traspasar a Busevich Quieren traspasar a Busevich Y tampoco hay equipos La diferencia Entre Busevich y Lavin Es que Busevich tiene un contrato Mucho más lindo Le quedan dos años más De contrato 20 millones al año No está mal La verdad Es un contrato bastante correcto En general Al revés De los 45 millones Que gana Zach Lavin Eso en primer lugar Y en segundo lugar Es que Busevich Es un tipazo Parece según dicen Y en el vestuario Es un jugador Que bueno En Chicago No molesta tenerlo Y aporta Y apoya Y brinda su conocimiento Y su carisma Y todo eso Para el vestuario Está bueno O sea Puede ser un buen mentor Para los jóvenes A eso voy Lavin no Ese es el problema Entonces bueno Hay que ver qué pasa Con Chicago En todo esto Y si termina jugando Lavin o no O qué termina pasando Eso va a ser muy interesante Muy interesante A decir verdad Si les gustó el video Como siempre saben Like, suscripción, campanita Ayuda de verdad Un montonazo Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y obviamente nos vemos La próxima ¡Suscríbete!